El crucero Costa Concordia volvió a flotar este lunes por primera vez desde que chocó contra las rocas y naufragó frente a la isla de Guillo, matando a 32 personas en enero de 2012. El buque de 290 metros de eslora está siendo reflotado para ser trasladado a un desguace en Génova. Para ello, los equipos de salvamento inyectaron aire en los 30 cajones que rodean el buque, que pesa un total de 115.000 toneladas. La operación empezó a las 6 de la mañana como estaba planeado. La primera fase era reducir el peso de la plataforma, lo que se ha hecho. Así que hemos despejado aproximadamente 8.000 toneladas. Una vez reflotado del todo, se desplazará unos 30 metros hacia el mar y se posicionará con ayuda de cables de acero y cadenas para ser remolcado. Durante la operación se prohibirá sobrevolar la zona y se impondrán restricciones de movimiento a las embarcaciones. El rescate del Concordia ha costado casi 1.500 millones de dólares.